Jiménez. A continuación vamos a escuchar también las palabras del alcalde provincial de Alto Amazonas, Yurimaguas, el señor William Roy Saldaña Reyes. Un saludo a todo el pueblo de Moyobamba, Alto Mayo, San Martín. Qué alegría poder estar acá, acompañado también de grandes autoridades, don Walter Grundel, un gran amigo. Siempre es admirable en las personas, generalmente se busca excusas, pero pedir disculpas y admitir un error y corregirlo es de pocos. Un saludo también a mi par, el alcalde provincial de Moyobamba por su hospitalidad y por tener ese impulso de seguir caminando en este proyecto que no es de ahora, es de muchísimos años atrás. Y un saludo también a nuestros señores congresistas, a todos los representantes y por supuesto a los representantes del pueblo Aguajún y de la gran nación Shawi que están hoy día acá y trabajando, luchando como siempre por sus derechos, que se lo merecen y que nosotros como autoridades, con nuestro trabajo, con nuestras acciones, debemos ratificarlo. Para mí es una alegría venir desde Alto Amazonas. Alto Amazonas es la provincia con mayor cantidad de trochas carrozables en toda la región Loreto. Mil quinientos kilómetros de trocha en Alto Amazonas. Somos el sector productivo más grande de la región, con palma, cacao, arroz, maíz, plátano, yuca, entre otros productos. Y ahí concluye nuestra carretera. Tenemos un puerto internacional en Yurimaguas que tenía que ser complementado con una hidrovía para cruzar el Guayaga, el Marañón y el Amazonas. Sin embargo, durante la etapa de consulta previa cayó este proyecto. Pero ya nos hemos sentado a inicios de año con las instituciones y la parte privada también interesada en sacar adelante este proyecto para retomarlo. Porque es sobre todo en el tramo del Guayaga donde se necesita el dragado. Este dragado va a lograr conectar al Brasil con Yurimaguas. Tenemos el puerto. Ya está la inversión más grande hecha. Hoy en día se viene construyendo en Chancay el puerto internacional más grande de todo Latam y más importante. Entonces, la idea es que tanto Alto Amazonas y hoy en día el Alto Mayo se conviertan en un eje multimodal para poder transportar los productos y que salga desde Brasil, Yurimaguas, Moyo Bamba, Chancay. Miren, para cruzar hacia el otro lado del mundo, estas embarcaciones demoran varios días y tienen que ir por el canal de Panamá. El costo más económico que puede pagar una embarcación para cruzar el canal de Panamá es 500 mil dólares. Entonces, con esta vía se abarataría cantidad de tiempo y cantidad también de dinero y por lo tanto vamos a convertirnos en una zona importante porque los operadores logísticos van a venir a generar inversión acá. Tenemos una vía Yurimaguas-Tarapot, que es cierto, la naturaleza muchas veces para dejándonos sin conectividad y es ahí la importancia de sacar adelante este proyecto. Yurimaguas se conecta hasta San Rafael, que ya tiene un asfaltado. Del tramo de San Rafael hasta Balsapuerto, ya nuestro gobernador, porque hay que saludar también la buena disposición de René Chávez y el representante de la unidad ejecutora, ya ha dispuesto los estudios preliminares para poder lograr su asfaltado. Entonces vamos avanzando el tramo. Y hoy en día lo que queda y mi compromiso y mi compromiso como alcalde provincial que tengo a cargo del Instituto Vial Provincial va a ser elaborar los términos de referencia para ver qué se necesita en la consultoría y establecer cuál va a ser la ruta que vamos a seguir para conectarnos con la frontera de San Martín. Ahora, esto no es un proyecto simple. No se trata solo de coger la maquinaria y meter y hacer el trazo. Si fuera así, yo creo que ya saliendo de la reunión mandaríamos la maquinaria y comenzaríamos. Pero dentro de todo ese camino está el tema del saneamiento físico legal. Debemos darle la garantía a nuestros hermanos que están en este sector de que van a tener su título de propiedad, que se va a respetar su propiedad que durante muchos años ellos han estado cuidando y protegiendo. Hay zonas protegidas durante el camino. Ahí vamos a necesitar el apoyo del gobierno nacional para poder trabajar de la mano con el MTC. Y también, importantísimo, más allá del perfil del expediente, el presupuesto para poder ejecutar el proyecto. Y ahí viene la importancia de que existe una buena relación, una buena iniciativa también entre el gobernador regional de Loreto y nuestro gobernador de San Martín para que se pueda trabajar en conjunto y buscar este presupuesto. Decirle a Lima, decirle que necesitamos este proyecto para poder desarrollar nuestros pueblos. Porque el Alto Mayo es una zona altamente productiva y todo el mundo lo reconoce. Y esta ruta va a facilitar el comercio internacional. Va a facilitar que los pequeños productores también puedan sacar su producto y venderlo. Porque más allá de las diferencias que puedan existir entre autoridades y entre población, debe primar el trabajo a quien más lo necesita. Yo creo que todos los gobiernos deben apuntar hoy en día a reivindicar a nuestro pueblo Shawi, a nuestro pueblo Agajún, a nuestras comunidades, al agricultor. A todos debemos trabajar para lograr esta reivindicación. Así que mi presencia acá, la presencia de nuestros regidores, simbólica, dice de que estamos acá para accionar, trabajar y sacar adelante este proyecto en este periodo y lograr la conectividad entre Alto Amazonas y el pueblo del Alto Mayo. Muchas gracias a todos ustedes.